¡Más una vez, buen día! Aquí estamos en Madrid y precisamente con el Presidente de la Federación de Ténis de Madrid, Tati Rascón y él también un buen jugador. Tati, muchas gracias como Presidente de la Federación de Ténis de Madrid por apoyar la iniciativa de Vanguard Stars y permitir que haya podido jugar donde nos encontramos hoy. ¿Estas iniciativas de Vanguard pueden ayudar a la promoción del tenis juvenil? Buenos días. Bueno, pues cuando se pusieron en contacto por primera vez conmigo responsables del Vanguard Stars y me contaron un poco el proyecto, en qué consistía, me pareció un proyecto súper interesante. Les dije que por las características que tiene el club, por la experiencia que tiene el club y por el referente que es para la Comunidad de Madrid, que el mejor sitio, sin duda, era aquí. Y estoy convencido porque nada más entrar, ya ves que es un torneo diferente, un torneo innovador, con un potencial enorme. Todas las actividades que vayan en esta línea de promoción con los niños, que son los actores importantes de todo esto, me parece un proyecto con un recorrido espectacular. ¿El nivel de los chicos y las chicas, qué te parece? Bueno, la verdad que tenemos mucha tradición en Madrid, de hacer muchas actividades, muchos torneos, hay muchas escuelas, muchos clubes que hacen bien las cosas, que en el día a día potencian mucho, no solo a nivel interno, con todas las actividades, sino moviendo a los chavales por Madrid, por España, con lo cual son jugadores que son experimentados, que tienen mucha experiencia en jugar este tipo de torneos y que estoy convencido por lo que he comentado antes, por lo diferente que es esto que van a pasar aquí hoy, una experiencia muy buena. La Federación de Ténis Madrid es conocida por ser una de las mejores del mundo. No digo esto, es la verdad. ¿Qué pensáis hacer para captar más chicos para jugar al tenis? Bueno, pues muchas gracias por eso. La verdad que para nosotros lo más importante de todo dentro de la estructura grande que tenemos es esto. ¿Por qué? Porque si nosotros esto hacemos que siga moviéndose, esa rueda que necesitas para que no se pare y para que entren niños desde abajo, para que luego, en función del nivel y de la implicación que quieran tener, vayan yendo hacia arriba, son estas actividades las que son las más importantes, como para que vayamos metiendo niños dentro de estos torneos. Y la parte fundamental para mí de todo esto es que empecemos en un paso todavía anterior, que son los niños en los colegios. Si somos capaces de meter en la parte curricular, en la parte extraescolar, a niños en los colegios que vayan jugando en el día a día, pues ese paso inicial hacia todos los demás que hay, hacia la pirámide, tendremos cubierto una estructura espectacular. Yo me recuerdo de ti como jugador, jugando en Portugal, en Estoril, en Madeira, en Azores, en Espiño. ¿Qué recuerdos tienes? Pues tengo unos recuerdos espectaculares y cuando me lo has recordado ahora, porque ya hace mucho tiempo, me han venido recuerdos muy, muy bonitos que pasé allí, porque jugué muchísimos torneos. Tengo muchos amigos allí en Portugal, de mi generación, con los que viajé a muchísimos torneos. Y Azores, el satélite del Algarve, en Espiño, en Lisboa, he estado muchas veces. Y de hecho, veraneo una semana siempre al año allí, porque estoy muy cerca en Isla Canela, veraneando, y siempre pasamos el puente hacia el otro lado para vivir las experiencias que tuve en su día. Muchas gracias, Tati, suerte y el buen trabajo que está haciendo aquí. Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por esta actividad, porque, como os digo, es un evento que se dará que hablar. Muchas gracias. Tati Rascón, presidente de la Federación de Ténis de Madrid.